Bienvenidos al Reino Sagrado, soy Violink Master y hoy os traigo un top sobre los 5 jefes favoritos de la saga de The Legend of Zelda. ¡Ahora vamos! En The Legend of Zelda A Link to the Past hay una gran cantidad de jefes, siendo esto un total de 13, ya que cuentan tanto los del mundo de la luz como los del mundo de las tinieblas. Pero de todos ellos hay uno que me encanta, y se trata de Helmasaur King, traducido al español como Rey Hermosaurio. Me gusta mucho por el diseño que tiene y la forma que tiene de atacarte, que es a base de escupir bolas de fuego que se dividen en 3 y con la cola. Para vencerle hay que usar el martillo mágico o las bombas para romperle la máscara, y una vez rota hay que darle con las flechas o la espada en la gema que tiene en su rostro. Una batalla bastante complicada, pero muy entretenida. En The Legend of Zelda The Wind Waker, este boss es sin duda el más grande y más bestial de todos. Se trata de Molgera, conocido en español como Verminus, y se encuentra en el Templo del Viento. Destaca por su gran tamaño y su diseño me flipa. También hay que destacar la música de este jefe, que es sin duda uno de los mejores temas del juego. Pero él no estará solo, ya que soltará larvas que te perseguirán. Para matarlo hay que atacarle en la lengua, para ello hay que tirar de ella con el gancho y luego darle con la espada. Una batalla que nunca olvidarás por su epicidad. Bongo Bongo es el jefe que te espera al final del Templo de las Sombras. El escenario y el ambiente en el que luchamos hace del combate algo siniestro, por no hablar ya del jefe. Manos cortadas, un solo ojo, cantando y tocando a un bongo gigante mientras lucha contra ti, eso es colofriante. Para matarlo hay que usar las flechas contra las manos, y luego usarla al duper en la verdad para ver su cuerpo y dispararle una flecha en el ojo. Lo cual le aturdirá y entonces es cuando hay que atacarle con la espada en el ojo. Sin duda, mi jefe favorito de Ocarina of Time. En la gran caverna ancestral de Skyward Sword, aguarda a Iruoma, el guardián de la llama cerrada de Farol. Su diseño es brutal. Seis brazos, dos con unas cuchillas que te lanzan. A la mitad de la batalla se levantará y podrá moverse por el escenario, además de que te atacará con seis espadas, la mar de grandes. Lo bueno es que puedes quitarle la espada y usarla contra él. También invocará Bokoblin Zombies, así que ojo con ellos. Para vencerle hay que usar el látigo para arrancarle los brazos una vez que te ha atacado. Su corazón quedará entonces al descubierto y entonces le atacas con la espada. En la segunda fase del combate tendrás que quitarle una de sus espadas y romper la barrera que protege el corazón. Luego puedes seguir golpeándole con su espada o con la tuya. Hace esto varias veces y se acaba el combate. El escenario y la música, la cual considero una de las mejores canciones no solo de un juego sino también de la saga, son impresionantes. Considerada como la jefa más perturbadora de la saga, Jetta se gana primer lugar en esta lista. A primera vista es un ser muy agradable, pero cuando se puso delante del fragmento del espejo del crepúsculo, le dio un susto más de uno. Al comienzo de la batalla creará una barrera de hielo que girará por todo el escenario. Una vez destrozada esa barrera, creará otra y ésta será rodeada por varios bloques de hielo. La forma de derrotarla es usando el mangual, que es sin duda uno de mis objetos favoritos de toda la saga. En general es una batalla bastante buena y el hecho de que el suelo resbale le da un toque de dificultad, además de que la música es de mis favoritas de todo el juego. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Suscríbete al Reino Sagrado para ver más vídeos tenderos. Déjame en los comentarios tus 5 jefes favoritos de la saga, que yo estaré encantado de leerlos. Nos vemos en el siguiente vídeo.